¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca analizar lo que ha dado de sí este Villarreal 2-Real Valladolid 0. Comenzamos. Bueno, pues qué os voy a decir si habéis estado ya en el directo que he hecho en YouTube, que por cierto os lo dejo abajo en la descripción si queréis ver mi reacción completa e íntegra al partido de la cerámica. Ya sabéis lo que pienso, un completo desastre. No hay por dónde coger esto. Hoy creo que Sergio con ese once titular, con esa vuelta a la titularidad de Jordi Masip, de gente como Michel, futbolistas que son de su confianza, ha echado un pulso. Ha querido morir matando, como se dice, morir con los suyos en la que era una final el partido frente al Villarreal. Y no le ha salido bien, no le ha salido bien porque en la primera parte pues obviamente el equipo ha dado una imagen lamentable. Menos del 30% de posesión ni un tiro a puerta. Creo que los datos hablan por sí solos. Hay gente que dice que tiene otros datos, que no estamos tan mal. Yo me limito a dar esos en la primera parte. Luego Sergio González pues en la rueda de prensa se ha escudado un poco diciendo que, bueno, pues que en la segunda parte el equipo ha mejorado y tal. Que no sé dónde habrá visto la mejora porque yo no la he visto. Hemos dado dos palos y gracias a que el Villarreal ha dejado de pisar el acelerador porque viene de jugar Europa y prácticamente te ha dejado hacer un poquito porque han bajado ellos el listón. Es más de mérito del Villarreal que mérito propio, pero si hay personas que quieren verlo de la otra manera, bienvenido sea. Va a ser un vídeo breve pero con un mensaje claro. Yo creo que ahora mismo el Real Valladolid tiene que buscar entrenador lo antes posible. Y lo digo así de directo. Para mí el ciclo de Sergio González al frente del Real Valladolid ha terminado. Tenía dudas y bastantes en partidos anteriores, incluso de la temporada pasada con la imagen que daba el equipo de poco juego. Se tapó con la permanencia, pero este año están quedando al descubierto todas las debilidades y la poca evolución que ha tenido en el juego el Real Valladolid. Como hemos informado en el directo de Radio Marca de Instagram, que no sé si lo habéis seguido también, si no os lo digo yo ahora. A día de hoy, a esta fecha, ahora mismo las 12 y 28 de la noche, Sergio González va a estar en el banquillo en el partido ante el Athletic Club. Una decisión que yo veo incomprensible. Creo que urge actuar. El fútbol es de presente, no de pasado. Se puede vivir siempre ni de dos permanencias ni de un ascenso. Y creo que el Real Valladolid, si realmente no está buscando otra alternativa hasta el partido del Athletic Club de Bilbao, está perdiendo un tiempo que es precioso y maravilloso. Aunque yo confío que de puertas para adentro ya haya alternativas al puesto de Sergio González con nombres de entrenadores. Y hasta chicos, vídeo así de corto, pero contundente. Para mí, Sergio González no puede seguir siendo el entrenador del Real Valladolid. Y no sé cuál es vuestra opinión, dejádmela abajo en comentarios. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, suscribiros y ponedmelo abajo en comentarios que me los veo todos.